¡Suscríbete! Chorizo y jamón para el arroz A mí de verdad que le da un toque diferente Y este es un arroz a la riojana No puede haber nada más riojano que un chorizo Súper completo De verdad, muy jugoso, muy sabroso Y no le falta de nada, un platazo Podrías que lo encuentro plato único perfectamente ¿No? Pues sí, porque va a llevar varios toques Y luego le vamos a poner a este arroz, le vamos a poner azafrán Yo recuerdo que hicimos uno de los platos, de los grandes platos Que hay en la rioja, son las patatas a la riojana Pues ¿por qué no le ponemos patata también al arroz? Que a mí me gusta la patata dentro del arroz ¿Cómo lo veis aquí? Muy bien ¿Qué le gusta? Pues le ponemos Ahí también, pues le ponemos Tenemos de varias patatas, pero aquí le va bien una patata que no tenga mucha agua Para que no se nos deshaga Que se mantenga entera Patata agria Vieja Ya veis que hasta incluso es una patata eso, que tiene poca agua Mira, y ajo, yo es que le pondría en camisa, ¿eh? Vamos a poner un ajo Sí, pon un ajo, vamos a poner alguna hierba también Ahí está El arroz es libre Ajo en camisa Que luego nos queda fondante, luego coges ese ajo y te queda caramelizado, queda buenísimo Vamos a poner un poco de hierba también, un poco de romero en este caso voy a poner Aquí lo tengo Cebolla, la primera que he pillado que ha sido está un poco morada, pero podría ser cualquiera, ¿eh? Ahora Un poco de cebolla Dorando el pollo Ya le pongo el chorizo, que sabéis que el chorizo está hecho también con pimentón O sea que no le voy a poner pimentón, el chorizo ya no suelta ahí esa grasa Y encima es un chorizo ibérico Vale, vamos aquí rehogando, dorando Ahora es eso, suelta tanto el jamón como el chorizo, sueltan la grasa y ya huele a rozaco Vale, tengo yo aquí, Javier, déjame que yo voy pelando esto Hemos hecho, este arroz va a llevar también pimiento rojo y pimiento verde, pero fijaros que toque más diferente Le vamos a poner, que yo los hemos puesto al horno y ahora los voy a pelar y cortar en cuadraditos pequeños Le va a dar un toque asado al arroz, que es muy bueno Toque Torres La cebolla Ponemos aquí con la grasa que decimos que ha soltado el jamón, el chorizo, el pollo Y aquí ya vamos rehogando la cebolla Arrozaco, ¿no? Hombre, tiene una pinta tremenda y además son de estos platos que apetecen ahora Vamos a hacer daditos Porque así tardará más o menos como el arroz Y nos quedará entero, que es lo que queremos también Buah, fantástico, vaya pinta Tremendo, ¿eh? Vale, el jugo lo guardamos, como he dicho, no lo vamos a tirar Vale, exacto, vale Yo tengo aquí, bueno, mirad Mirad el color ya, eso es el chorizo, lo que decíamos Mirad el color Es un color rojo del chorizo que deja toda su esencia y esto es buenísimo ¿Qué arroz le vamos a poner? Arroz bomba Sabéis que es un arroz que está abombado, que es más grande, que absorbe muy bien Y que aguanta el grano, una vez cocido, aguanta bastante bien O sea que le vamos a poner bomba Primero le pongo la patata Ahí está Vale, vamos a ponerle pimiento Tampoco no lo voy a poner todo esto luego para una ensalada Genial Vale, trae unas hebras de azafrán Ahora nacaramos el arroz, que quiere decir sellar Ponemos uno Dos Y tres Vale Bueno, rehogamos el arroz ¿Qué pasa? Que ahora se cierra el poro Le ponemos el azafrán Y ahora le ponemos el caldo ¿Qué tenemos? Caldo de ave o agua Eso ya os lo dejamos a vuestra elección Nosotros tenemos un caldo de ave Ya para hacerlo bien Para hacerlo bien rico, bien bueno El arroz hay que dejarlo unos 18 minutos para que esté Toma el caldo, Javier, el caldo El caldo Toma, aguanta Espera, espera, que traigo un colador No, así, caldo Vale, pues métele caldo Eso es el de los pimientos que es buenísimo La esencia ahí total Casi lo tenemos cocinado ya el arroz Vaya olor Un olor que estamos aquí Bueno, estamos todos Ya veo los dientes por ahí Que nos enseña aquí nuestro querido público Fijaros el grano que está entero La patata está entera Perfecto Ahora vamos a darle un toque de judía verde Que lo bueno es que quede La ponemos al final ¿Por qué? Porque queremos el crujiente El verde este que con un hervor Es más que suficiente Es de estos arroces sabrosos, potentes De ponerte un buen plato sopero Y ponerte morado Ahora vamos a ponerle el toque que le habíamos dicho Os hemos traído una cosa preciosa y muy delicada Para este potente arroz Muy bonita Fijaros lo que tenemos aquí Flores de azafrán De aquí sale el azafrán Fijaros qué flor más bonita Y os voy a enseñar cómo se saca el azafrán Hace falta 200.000 flores como esta Para sacar un kilo de azafrán O sea que me parece increíble Y tiene estos pistilos que son Ya lo veis aquí, lo quitamos Y lo pongo aquí al lado para que se vea Algo precioso Y esto es el azafrán Súper bonita Fijaros que Y suele tener Es un regalo Estos tres Pistilos que es el azafrán Entonces Es precioso ver la recogida del azafrán Porque se ponen las señoras a sacar el azafrán Y lo hacen con los ojos cerrados Y van Y es todo lleno de flores Bueno, me parece increíble ¿La conocíais la flor de azafrán? La verdad que no Yo sé que la había visto Y es Bueno, es preciosa Es preciosa Es de verdad un regalo Bueno Y se puede comer O sea que se puede Se utiliza para decorar Pondremos el azafrán Que este luego lo que se hace Es secarlo Vamos a acabarlo Con estas flores Bueno, aquí tenemos el arroz Arrozaco Como decimos, ¿no? Esto es más curiosidad Porque fijaros que pinta tiene Con la patata El chorizo El jamón Bueno El pollo Increíble, ¿eh? Fijaros la flor Qué bonita La vamos a poner de decoración Y le vamos a poner también Un poco de azafrán Ya que lo tenemos fresco Esto le va de lujo Venga, pon dos Sergio, no seas Hombre Va, que somos dos Vale, va Oh, qué bonito Ole Arroz Pero bueno Que nos vamos a poner las botas Completo Completo T eje boom T I muốn T I T I T I T I T E T I T I T T older T t I T I